Pluck twist o giro argumental, es un cambio radical inesperado de la trama, normalmente se presenta cerca del final de la obra y provoca un cambio dramático en el objetivo de los personajes, en otras palabras, un plot twist es un suceso que nadie esperaba y que da un giro de 180 grados a la historia, información 100% sacada de internet, pero que es la base de inspiración para el video, díganme si no les ha pasado quedar totalmente con la boca abierta por una muerte inesperada, por traiciones, revelaciones trascendentales y un sinfín de cosas más. La idea es recopilar algunas pequeñas escenas que han ocasionado esa sensación en mi, si el video les gusta, podría ser una segunda parte, sin más que decir, empecemos. La muerte de L no es solo una de las más sorprendentes, impactantes, dolorosas, sino que claramente marca un hito importante a la historia de un anime, dando un giro de 180 grados en su obra, calcando al 100% lo que es un plot twist bien elaborado en el anime. L, el coprotagonista de una serie de culto como las de Gnog, con una rivalidad que emblemática y legendaria como pocas veces se han visto, era alguien capaz, a través de su inteligencia, poner contra las cuerdas a cualquiera, siendo el detective con mayor IQ visto en cualquier serie. Compartía junto con Lai una guerra incansable por vencer en esa guerra a diferencia de opiniones. Lo más increíble es que él solo contaba con su ingenio e inteligencia para poder derrotar un hombre cuyo poder era monstruoso, y con esto no desmerito la inteligencia de Lai. Al contrario, lo que recalco es la sublime construcción de L. Quien haya visto este anime sabrá que la muerte de L era algo impensable, por lo menos para los que hayan llegado hasta ese punto sin ningún tipo de spoiler. A partir de ese momento, la serie cambia por completo el rumbo. A mí particularmente me gustaba mucho más el desarrollo hasta ese momento a lo que sigue posteriormente. La inclusión de Nier y Meio, sin ser personajes que me desagraden, igualmente era algo que no veía necesario. Para mí el foco principal era la guerra de ellos dos, pero no puedo negar lo increíblemente impactante y sorprendente que es ese momento. El anime más popular de las últimas dos décadas, aquel que incluso pocos conocedores del mundillo del anime tenían presente. Por toda la repercusión mediática que tuvo, incluso seguía un principio claro que todos pensábamos sería el eje de la trama, la pura y dura guerra contra los titanes. Aquellos seres sin corazón, sentimientos, inteligencia y sin ningún tipo de emociones. Creo que la revelación de los Marley, país localizado más allá del océano, es un giro radical emocionante para la trama. En él se revela una gran guerra que hubo en el pasado. El conflicto de ideología, razas, estigmas del pasado, prejuicios, etc. Además, estas grandes revelaciones que tienen un peso significativo en cambiar el anime como lo conocemos, también influye en cómo lo construyen. Con todos los giros argumentales súper enreversados, se me hizo muy interesante. Es pasar de pelear contra titanes fuera de la muralla a entender el conflicto de hace más de 2.000 años, el origen de Ymir, el poder de los titanes, el peso de la sangre real. A diferencia de lo que dije con la muerte de L, todo lo que sucedió en este cambio me parece brutal. Es cambiar la serie para bien, enfrentándose a ambas formas de ver y comprender la vida en base a sus pasados y creencias. Muy entretenido. Yakutsu Kuno Neverland es un anime que si te gusta este mundillo, deberías ver. Por lo menos su primera temporada. Luego de allí te saltas al manga, porque ya sabemos que la segunda no vale para nada la pena. Tu trama está llena de misterio. Personajes que a pesar de ser niños, cuentan con un iku superlativo a la par de los grandes en este apartado. El hecho de mostrar a los seres humanos como una mera especie de ganados para demonios, da mucho impacto. Dentro de todo el mar de sucesos que ocurren, hay uno que particularmente me llama la atención. No sé si está a la altura de lo que he mencionado en este video, pero por lo menos a mí me asombró muchísimo. Y es que en cierto punto, madre, personaje principal que cumple el papel de villano, se da a entender en un flashback que Rey, coprotagonista del trío de superdotados, es su hijo. Esto a mí me dejó perplejo. Eso me cambia por completo el enfoque de la serie y del personaje de madre. Me invita a pensar en el miedo y desesperación para trabajar y apoyar algo que claramente acabará con la vida de tu hijo. O sea, lo estás criando, educando, dándole todo el cariño posible para luego dárselo a esos seres que ya sabemos lo que van a hacer. Metafóricamente hablando, lo estás engordando para llevarlo al matadero. Sin palabras para ello. Sé que más adelante, de cierta forma, madre acepta el destino de que los chicos puedan escapar y les desea suerte. Pero aún así, no deja de sorprenderme que sucediera eso. Seré breve en este punto. Creo que lo he mencionado bastantes veces en el canal. Pero oye, si hablamos de algo tan inesperado, esto debería estar en los primeros lugares. Kamina ha sido el personaje por excelencia en cuanto a carisma. Por lo menos así es reconocido por muchos de los que seguimos animes desde hace tanto tiempo. Su trágico final sucedió no muy avanzado en la trama. Solo le bastó 8 capítulos al creador para hacerlo brillar más que nadie en su anime. Con cada diálogo, frase, motivación para cada uno de la brigada Gurren Lagann, guió a Simon en que pudiera formarse un nombre y ser un hombre con criterio y ganas de ser el líder de todos. Él creó la brigada Gurren Lagann, la potenció hasta el punto de hacerle frente a cualquiera. Antes de él, ellos solo vivían para sobrevivir. Con él bajo su mando, se creó un ejército capaz de soñar con la libertad e independencia. Por eso, mis queridos amigos, yo inocentemente no me esperaba en absoluto una muerte tan temprana. Me quedé totalmente en shock la primera vez que lo vi, y eso que fue hace casi ya 10 años. En fin, para todos los amantes de las muertes inesperadas que cambian por completo el rumbo de un anime, sin duda esta vale totalmente la pena de ver. Octaxi fue mi anime favorito de todo el 2021, con una primicia muy entretenida y fácil de seguir. Comienzo diciendo que su núcleo de personajes son todos furros. Y digo esto porque es muy importante para su plot twist. El anime se basa en resolver el misterioso asesinato de una idol. Por cosas del destino, el protagonista, Odokawa, un amor sataxista, se ve involucrado de manera directa en este caso. A partir de acá, te va mostrando de una manera original inspirada en casi puro diálogos, el desarrollo de la trama. Odokawa es un personaje con claros conflictos internos que le inhiben de cierta forma el poder desenvolverse de manera natural con las demás personas. Con una actitud super madura, única y orgullosa. No diré todo lo que sucede en la serie, porque en sí, esto no es un resumen. Pero sí decir que llegado a cierto punto del caso y del pasar de los capítulos, te dejan entrever que él tiene un serio problema de salud, identidad social. No sé realmente cómo explicar este apartado. El caso es que en su capítulo final, el cual es una joya absoluta, te revelan realmente el problema que tenía. Por su definición exacta, sufría diagnosia visual, lo que le obliga a ver a los humanos, incluido él mismo, en forma de animales. Ya que se siente más cerca de los animales que de los humanos en la vida, literalmente me quedé con la boca abierta. Todo lo visto en la serie da un giro argumental en su final de la trama como pocas veces he visto. Si alguien no ha visto este anime, primero que nada, perdón por el spoiler, pero de verdad, es una joya que vale totalmente la pena. Como dije al principio, si el video tiene apoyo, me gustaría poder hacer una segunda parte. Hay escenas como el capítulo 3 de Madoka Magica, ciertas escenas de Skull Day, One Piece y otros animes que tienen sucesos extremadamente inesperados. Me los reservo para una posible segunda parte. Estaría encantado de que te puedas suscribir. De esa forma estarías apoyando al que pueda seguir trayendo más contenido. Estamos cerca de los 350 suscriptores. Eso me haría muy feliz. Sin más que decir, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!